Esta iniciativa lo que menos busca es un tema de un Estado de Derecho, pero sí un Estado en donde impere los temas electoreros, los temas que se van pintando de guindita y de otros colores afines, porque en la realidad lo que quieren es secuestrar al Poder Judicial. El gobierno quiere adueñarse del Poder Judicial y con esto concretar un sistema autoritario. Y hay que decirlo con toda claridad, aquí se gobierna en tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y pareciera que hoy esta encarnada venganza que tenía el presidente saliente, el presidente que nos acaba de dejar, contra el Poder Judicial utiliza o nos utiliza el Poder Legislativo para tratar de fregar al Poder Judicial. Yo lo que les quiero decir, compañeros, es que aquí hablan de muchas cosas que quieren posicionar en la opinión pública, de que fueron abiertos, de que le dieron voz a todas las voces que participaban en el Poder Judicial. Y a ver, yo les quiero hacer una pregunta. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente incidió en la elección presidencial. ¿Sí? ¿Cómo podemos hablar de aquí de que va a haber un proceso de equidad para todos los que participen? Equidad, si no se le pudo sancionar al presidente de la República. Imagínense la cantidad de tiempo y de años que nos costó tener un sistema político como el que hoy tenemos. Un sistema electoral con certeza, con reglas, con procedimientos. Y hoy lo que quieren hacer o lo que van a pretender hacer es instaurar al Poder Judicial en ese mismo esquema. Solamente yo les quiero decir, si nos regulan a quienes aspiramos a tener cargos de elección, porque me imagino que aquí muchos de nosotros ya tuvimos algún otro cargo, además de ser hoy diputados federales. Imagínense lo que costó determinar la equidad en la contienda para la adquisición de espacios en los medios de comunicación. La repartición de los recursos que daba el Estado. Hoy dice que solamente van a poder dar panfletos los que aspiren a ser jueces y magistrados. Nosotros ya recorrimos las calles, conocemos las condiciones del país. Díganme ustedes si eso es consciente. Pueden utilizar recursos para promocionarse en redes sociales, pero no pueden ser recursos propios. Tenemos que aclarar una serie de cosas, porque créanme que vamos a meter en un aprieto a la autoridad electoral. Y después, asumiendo que hay una visión de futuro, si sale algo mal van a decir es que la oposición todo lo quiso boicotear. Porque así son. Buenos para juntarse el triunfo, pero malos para asumir las responsabilidades. Yo solamente lo único que quisiera es que se clarificara en esta ley sistemas de fiscalización, que haya competencias en las campañas, que se regularice el tema de las campañas, un acceso equitativo a los medios de comunicación y lo más importante, que le quitemos toda la posibilidad al crimen organizado de que pueda incidir en poner a estas personas en cargos que procuren justicia. Se quejan mucho, pero la realidad es que ahí está lo que ronronea. Hoy muchos estados tienen situaciones complejas porque esta reforma no toca lo básico, que son los ministerios públicos y las policías. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas porque nos estamos preocupando por los de abajo. No estamos haciendo nada. Es cuanto.